¿Tenéis? Uno. Uno. Que yo pueda llegar a pie, uno. Luego hay otro por ahí lejitos, pero no tanto. Pues nosotros tenemos uno, y la entrada son 10 euros. Si quieres unas palomitas ya son 18. ¿Qué? ¿Palomitas 8 euros? Te lo juro. 8 puntos son las palomitas, que voy al verlos, me compro unas y me cuesta 1,50 euros, ¿sabes? No, pero ahora en serio. Al lado de mi, o sea, cerca de mi casa hay uno. Entonces los jueves 4 euros, creo, o los viernes 4 euros. Y luego los otros días creo que son los 5 o 6 euros. Las palomitas ahí adentro nunca las compro, o sea que no sé cuánto cuestan. Las compro afuera y ya está. Me acaban de dar una llave roja, escúchame. Acávate. Ahora voy a ir al play. Ahora voy, espera. Que no quiero jugar ninguna más porque antes de 45 me tengo que ir. ¿Por qué tocan tantas llaves? ¿Por qué tocan cajas raras? WTF. Espera que me meta en el armario. He salido del armario. Está todo el mundo gritando. Yo, yo. Mira, Mikis, ¿puedes hablar en inglés, por favor? No. Un momento. Mira, mi amiga me decía. En tercero haremos un recambio de estos. No sé cómo se llama. Intercambio. Y es que una semana vas tú a casa de alguien en Alemania. Intercambio. Y la siguiente semana, creo, viene él a tu casa. Hola. Y le digo, y le digo, ¿y cómo hablarás con esa persona? Y me dirá. O sea, me empieza a decir cosas así. Me dice, encantadision. Y yo en plan, y yo en plan, se dice, nice to meet you. Y allá, encantadision. My name is Cara de Mokai. Uf, no puedo. My name is Smortus de Tupai. Que no paran de tocarme cosas chulísimas. Lol. ¿Quieres otra? Gracias. Dame. Hostia, que me ha salido un Skilches de ruina y le he dado. Qué bien, mi vida. Pero, a ver, esto es una mentira, ¿o qué? Te doy galletas y no te las comes. Cómete la cerra. No para desbloquear el tío. Es malísimo. Ha picado. Uf, procedo a hacer tapín, tapín, ¿eh? Este paso. Porque mi ruina siempre sale en el mismo puto sitio y la ruina de los demás sale escondida. No lo entiendo. ¡Cojones! Pero, ¿y la ruina? Que está todo el mundo muriendo y yo estoy aquí de Chile, en el otro lado del mapa, ¿sabes? ¿Qué? Te comió todo el culo, mi vida. Espera. ¡No! Miki, este tío tiene muchísimo lag. Ya lo sé. Es que paso de su polla, sinceramente. Paso de su polla. Esta que ruina, ¿qué cojones? No puedo unir más al play. ¿Tu opinión? Mi opinión es que el killer tiene una conexión de mierda. Ya, screen. Tomar por culo. Algo que hago bien, coño. Uf, qué pesado. El fluguero lo llamaban tú. Adiós. Me maté a alguien con un fusil y le hice 18 de daño solo. Me encanta. Me maté a alguien con un fusil y le hice 18 de daño solo. Oh, no. Te haces la llave sentir bien. No me estoy curando, tío. Paso de mi coño. O sea, de su coño. Paso de mi coño. Soy la única que está reparando. De verdad, me siento orgullosa de mí misma. Mentira. Te vamos a rusear como putas. Apretar un botón es difícil. Apretar un botón es difícil. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?